En la proximidad, en el kilómetro cero de nuestras cocinas, podemos encontrar un producto de altísima gama, de altísima calidad y que puede enfrentarse al reto de compararse con cualquiera de los competidores en el mundo con la garantía de poder llevar la cara bien alta. En quesos, en aceites, en trufa, en centenares de productos que seguro que aquí podemos ver. Nuestra capacidad productiva nos ubica en la cima de la excelencia y creo que de eso hay que sacar pecho, mostrar orgullo y ahora en fechas navideñas creo que es buen momento para invitar a la gente a consumir Castellón. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video